Entonces, llegamos al lugar donde vamos a realizar la prueba de la bicicleta flotante La bicicleta transformer Específicamente no es una lancha, no es ni... ¿Verdad? Es una bicicleta flotante, lo importante es que no se hunda Miren, miren como tira fuego, ah no, si agua es va Ahí negro, lo que le hace falta es el... No, es que usted quiere tirarse el mar o así lleve agua en la pichina, para eso que es la mostración de esa Miren ve, ahí lo que necesita es el motor de gasolina Por dios que no... Por todo el pedrero más negro No, yo la tengo amarrada porque no se la lleva ¿Verdad? Se la lleva el agua, es el chafote la creciente Llega el negro allá al mar, el puro chacín Sin pichingas, sin llantas ¿Sin nada? Yo siento que ya viene la creciente, muchachos ¿Crees? No No Si estuviera creciendo No, no es broma Viniera hasta con palos el agua Lo bueno es que esta tira es grande, la vamos a dejar amarrada por ahí y lo llevan Pues si Pues si Así que estos son los inventos miren, esperamos que les guste pues Porque hemos venido luchando Cabal El negro Ey, el negro venía dejando los pellejos ahí en la... No es nada que estoy mirando cuero, tantos rayones que tengo y ya no es volar para allá Miren ve Que bonito va, para que hubiéramos traído la atarraya va, para tirar ahí en la bicicleta va Para más parado va, tirando la atarraya así va Ajá Pero que no fuera el cutuco de atarraya de vuelta dentro y sacar la pista Le quedó el cutuco de la atarraya en la mano No mire acércala quiero ver la moto La Ferrari La voy a manubrir porque esta Ferrari le digo que la más vista en El Salvador Es que esta es cuadribicicleta Cuadrillanta es Verdad negro Si, de calidad La tengo amarrada porque no la va a llevar al agua Verdad Y la gente puede ver que la hemos puesto palos abajo Es que anda flotando No Espere 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 Ahí esta La cuadribicicleta Es que anda flotando No Es que Es automática Al soltarla se la lleva al agua Si Se la lleva No mire Más que esta recién salida de la comercial hombre Si Verdad Así es Todavía la estoy pagando No No muchas miren en serio Realizamos este experimento verdad no para Oigo que hablan por ahí No realizamos este experimento no para Osea Para que salga a la perfección Sino para dar una media orientación de como se puede hacer una bicicleta flotante Una buena bicicleta 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 flotante Con Con Diferentes tipos de De materiales Va porque ahorita nosotros Nos fuimos a los más sencillos Alambre de amarre Este Lazos Eh Que más como se llaman Diablos Pero no es el satán Sino que diablos de bicicleta Va Ah El de la bicicleta Pues si Que después vamos a sacar los muy pedazos de la bicicleta Pero Ahí vamos siempre con todo Miren negro Al bajar la creciente ni chance de sacar esa bicicleta les diera Ay Lo bueno es que andamos la tira No se la lleva La revienta Con la pedalea Le ha vuelto la llanta Si hombre Espera que le voy a poner el motor A ver No le voy a poner el motor Es que está hablando del rancón pues Hablando del rancón Miren Júrgemela Miren Me digo Le tira gasolina uno La Le arranco La anda Y que 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 es lo que le echan pues gasolina o diésel Estamos tratando de diésel Ah De diésel Ah Yo creo que es con agua Para que motores contra el agua Pero esa es mi automática Es automática Miren Ahí va Miren Ella sola se va Miren pues déjela Le voy a dar cuerda Para que vaya un ratito para abajo Amar Si déjela Miren 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 Le voy a quitarle por el lado Ahí va miren Ahí solo yo le voy a dar cuerda Para que ella quiere que se monte Para que ella quiere que se monte Pero es que ella no quiere caminar Por que Ahí la quiere enterar Ahí miren Que quiere Que se monte uno Si no le gusta a ella Miren Bueno dice la bicicleta Me hicieron para montarme No para Miren Ahí va flotando Ahí va miren Ahí va miren Es realidad Entre una Si hay toro para llegar de abajo No Para que no le prendí el motor Adiós Tiene la bicicleta Y tiene para regresar para atrás Espera Tiene retroceso Tiene reversa No es de reversa No es de reversa ¿Usted cree que le gusta Le ha puesto esta cinta Para hacerlo regresar Cuando ella vaya por allá Es que está bondísimo Si Es que está bondísimo Es que está bondísimo Es que está bondísimo Y usted nero Que ya se está derritiendo Por subirse la bicicleta Y nosotros contemplándola Y nosotros contemplándola Yo estaba con ganas de montarla Desde que la traen No quería ni montado Dice que el negro Soñó toda la noche Con la bicicleta flotante Dice Desde ayer estaba ahí Arreglando las pichingas De beberlas Soñaba el negro Que Que andaba como en la moto Dice Miren ¿Se ve? El negro dijo Hoy se me van a llover Las niñas Dijo Me van a llover Los soporrados diagos Ahorita No pues como esto Esta es una fabricación Una fabricación Veda Número uno ¿No va? Porque no quiera Jajaja ¿Ah? Ya el carne en el río Ya no necesidad Toma Sacate 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 Miren Miren Es para cuando uno anda en el espacio Miren Miren Que andar a amarrar una puerta Ni que fuera vaca la bicicleta Miren Miren Que ella sola La rita con que carro Allá está flotando Este negro ya se aburrió Tanto estar montado en ella ¿Ya se aburrió? Si La rita la voy a montar No la voy a dar vuelta ¿La montamos ya? Ya está que se derrita Por montarse el negro ¿Ah? Si Pero se me ha maneado En el eje ¿Cree usted negro que...? En el eje Jajaja En el eje No Como los carros Los carros tienen eje también Jajaja Jajaja Aquí estamos en una... Jajaja Jajaja Miren Miren Ey En el eje En el eje Miren No Aquí está el motor Y está el motor Jajaja 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 Tiene... Para asegurar uno No hay que tener precaución Pues si no... No vaya a salir... Miren 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 Que cola quiere verme Montado en la moto Jajaja 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 Miren como tira humo Miren como quema acaite Jajaja 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 Miren Miren São Pero y buena marca Jajaja 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 Este caballo 7 Es el público Jajaja Que le pasa dice cola Jaja Miren Que le pasa que no se quiere subir este vamos a ver por negro de qué está hecha la bicicleta thunder catec marca caballo semiautomática semiautomática cabezas negro la voy a poner en posición no vaya a ir para allá está lista la cámara quería que la montara pero a ver qué tal me va a ir espérame que la patada la llevo a la patada ahí váyase ahí vaya de negro no negro ahí allá eso ahí mire ahi está en negro es semiautomática a nombre negro en esa llega al mar usted y de patada muy bien entonces me grito saluda la cámara dejamos este vídeo aquí bueno pero mira está con la mano suelta va pues